¡Hola Escuela Collingwood! ¡Hola Escuela Collingwood! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo estás? Y vas a ser en El Salvador en como un día. Esta es la ciudad más antigua de Centro América. Granada y León, la ciudad más antigua. ¡Merry Christmas and a Happy New Year! We'll see you guys after you get back. Bye! We are in the horse-drawn carriage going through the city in Granada. I'm ready. Anytime it's still rolling. Esta ciudad fue fundada por Francisco Hernández de Córdoba. Él era un conquistador español. Francisco? Francisco Hernández de Córdoba. What are we doing Teagan? We are riding a horse-drawn carriage through the old streets in Granada. And we will be passing by the oldest church in Central America as well. And, um, it kind of reminds me of Panama a little bit. Some of the streets. Like, those ones back there. Adios!